Shalom aleijen, ¿cómo están? Bueno, vamos con una nueva sijá, en este caso la prasá Vajakel. Te pido que, si es la primera vez que te sumas a estos vídeos, de aprender a estudiar, a traducir las palabras palabra por palabra de los comentarios y te gustan, que le des un like, que te suscribas si es que no estás suscripto y ayudamos a crecer el canal y a difundir los mensajes de Torah por todo el mundo. ¡Empezamos! Se hará, melajá, el trabajo. Después nos vamos a detener en esta palabra teace, porque es fundamental en esta explicación que hace el rebe acá. Ubayom ashbí, y en el día séptimo, y el ajem será para ustedes kodesh, sagrado. Shabbat shabbatom, el shabbat de los shabbats, la ajem, para ajem, vegomer. Y continúa y termina el versículo. O sea, en este primer parrafito, el rebecita acá, justamente, el pasuk de la prasá, al comienzo de la prasá, seis días se hará el trabajo y en el séptimo día va a ser sagrado para ustedes. Y hay que prestar atención porque va a decir ahora, no dice harás tu trabajo, dice se hará el trabajo, que hay mucha diferencia gramatical de esto. que veis para que el shabbat, que el shabbat, tishamer, este cuidado, que fi, según se metzabe hayem, como ordena hayem, hayevet, es obligatorio, liot, es obligación que sea, lefanea, antes, ahaná, la preparación, shel sheshet de los seis y en meyajol, los días de la semana. en los días de la semana, que no son shabbat, metzubim, estamos ordenados, anu, nosotros, metzubim, anu, estamos ordenados, nosotros, jeshet de amim, seis días, te hace melajá, se hará el trabajo. Es decir, para que shabbat sea, cuidado como tiene que ser, como ayer lo ordena, tiene que haber, previo, estamos obligados, acá hay una preparación previa, en los días de la semana, tiene que hacerse el trabajo. La diferencia, si pueden ver las dos palabras, una dice te hace y la otra dice te hace, esa palabra, esa diferencia entre la tseire que hay en el te hace y la patas que hay en te hace, es lo que cambia, la hace la palabra, te hace, se hará, será hecho el trabajo, y acá te hace, harás, es más imperativo hacia vos. Entonces, te hace, harás, melajá, no está diciendo esa ordenanza, abod, trabajá, azot bimelasteja, ocúpate en tu trabajo, heye, tarud, estate, tarud, digamos, aturdido, ocupado, bainianim, entemas, agashmim, materiales, redof, perseguí, ajar, tras, parnasatja, de tu parnasá, de tu sustento, lo kaj, o mera pasuk, no así, dice el pasuk, es decir, nos aclara, claro, nos aclara acá el rebe, la diferencia gramatical, de puntuación del versículo, que nos dice, seis días trabajarás, ¿sí? Ocupate tu trabajo, dedicate a tu trabajo, perseguí tu sustento, así no habla, ela, sino, yeyete amim, seis días, te hace melajá, se hará el trabajo, será hecho el trabajo, amelajá, el trabajo, será hecho, te hace me atzmá, por sí mismo, titbatea me elea, se ejecutará, por sí solo, abodá, tushlam, el trabajo, se completará, lelo amal, sin esfuerzo, tirdá, preocupación, betoraj, y molestia, shelha, tuyo, lelo ashkaá, sin sumergirse, sin invertir, rabá, sin mucha inversión, sería, lelo ashkaá, rabá, sin mucha inversión, inme, inversión, ulelo, y sin, peulá me yujedet, una acción especial, ela, sino, te hace, se hará hecho, me elea, por sí mismo, bedrej mi meile, en camino automático, de forma automática, es decir, acá está diciendo, que no quiere decir, el trabajo se va a hacer por sí mismo, el trabajo, lo vas a hacer vos, vas a trabajar, pero sin esfuerzo, sin preocupaciones, sin molestia, sin invertir tanto en el trabajo, vamos a ver qué quiere decir todo esto, Zoi, esta es, brajá, es una brajá, una bendición, minashamayim, del cielo, leam Israel, al pueblo de Israel, jazal hombrim, los sabios, jajameinus y jronam librajá, nuestros sabios de bendita memoria, dicen, hombrim, bisman ye Israel, en el tiempo, ye Israel, que Israel osim, hacen, et melachto, yel makom, el trabajo de Hashem, del makom es, Hashem también, es uno de los, de los apodos de Hashem, de los nombres de Hashem, obdim et Hashem, acá lo pone entre paréntesis, sirven Hashem, y pasamos a la otra hoja, melachtan, su trabajo, o sea, su oficio, su, 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 su búsqueda de sustento, naasit, se hace, aliedriah helim, por medio de otros, em, einam, ellos no, sirijim, necesitan, litroaj, molestarse, ela, sino, melachtan, su trabajo, kvarasuyah, ya está hecho, ya está hecho, lota hace, no harás, ela te hace, sino será hecho, es una brajá, es una brajá, que puedas dedicarte, es decir, una bendición, que puedas dedicarte, al trabajo, a tu trabajo, para ganar dinero, de una forma sin esfuerzo, yo y gam, esta es también, orá, una indicación, una instrucción, la yehudí, a un yehudí, keitsad, como alab, a él, sobre él recae, la asok, ocuparse, bimelachto, en su trabajo, para ganar el sustento, vamos a hacer diferencia, en lo claro, porque, en qué se refiere acá, cada momento que dice, trabajo, si, melachto, acá se refiere al trabajo, para ganar el sustento, omnam, es verdad, mutal alab, depende de él, o recae sobre él, lidoc, preocuparse, lefarnasato, de su sustento, u lefarnasat, neveto, y del sustento, de los miembros de su casa, ulampero, babodatozo, en este trabajo, alab le ashkía, sobre él recae, invertir, rag, solo, et kojotab, sus poderes, su fuerza, ajitsonim, externas, vamos a ver qué quiere decir esto, su fuerza externa, que fijo merapazuk, según como dice el versículo, en teilim, el teilim, kuf javhet, teilim 128, el versículo 2, bet, yeguia kapeha ki tohel, con el esfuerzo de tu palma, y acá está subrayado, con tu palma, ki tohel, para comer, ashreha, dichoso sos, betov lah, y el bien será contigo, matai tov, cuando es bueno, lo, para él, le adam a la persona, kaseru toleaj, cuando él se esfuerza, le farnazato, para su sustento, rag, solo, bejapeha, solo con su palma de la mano, con lo externo, ayadayim, las manos, ozot, hacen, etamelajah, el trabajo, ulama rojbe ale, pero, la cabeza, y el corazón, makshevotav, sheladam, los pensamientos de la persona, rikyotav, sus sentimientos, em netunim, ellos están puestos, la bodat Hashem, al servicio a Hashem, em munahim, ellos también, están puestos, ubicados, delimud a Torah, en el estudio de la Torah, uveqiyum a mitzot, y en el cumplimiento de las mitzot, es decir, tu trabajo es con la mano, no con la cabeza, la cabeza y el corazón, tienen que estar dedicados, al servicio a Hashem, ay, pero que pasa uno que trabaja, con el intelecto, su trabajo es intelectual, obviamente tiene que trabajar con eso, no trabaja con las manos, pero se refiere, a que se refiere, y le dedica, una parte de su cerebro, solamente su intelecto, solamente para su trabajo, pero lo más profundo, de su intelecto, y de su corazón, están dedicados, al servicio a Hashem. Ka asher Yehudi, cuando el Yehudi, osek beinianav, a Gashbim, se ocupa en temas materiales, al allo, no para el, le ashkia, sumergirse, bahem, en ellos, et kol kojot, toda su fuerza, livo ben afsho, su corazón, y su alma, alo, acaso, birkat Hashem, la bendición de Hashem, y ta ashir, es la que te va a hacer rico, o sea, nosotros sabemos, que, uno puede invertir, un montón de dinero, tiempo, cabeza y todo, pero si no está la rajada Hashem, la bendición de Hashem, no va a prosperar, o sea, la bendición, uno tiene que tener claro, uno hace el recipiente, pero es la bendición de Hashem, la que te enriquece, la que te da el sustento, parnazató, su sustento, en atluyá, no depende, va abodató, de su trabajo, en las cosas materiales, ela, sino, va a verajase Hashem, en la verajake Hashem, mashpia alab, le da, lo nutre a él, abodató, y su trabajo es, rakkli, ese trabajo que le hace, para ganar el sustento, es solamente un recipiente, darco, vía el cual, y aspía lo Hashem, le va a influenciar a él Hashem, et virgató, su bendición, su rajá, la jen, por el dio, a la yehudi, sobre el yehudi rekae, le ashkía, sumergir, invertir, et zihlo, su intelecto, humilzo, y sus deseos, rakk, solo, va abodat Hashem, en el servicio a Hashem, bet abodató al Hashmit, y su trabajo material, alab le batzea, sobre el rekae, ejecutarlo, le batzea, ejecutarlo, ke ilu, como si, ina asit, él se hace, me asma, por sí mismo, te hace, será hecho, se hará, me elea, por sí mismo, entonces, el yudí, no tiene que invertir, todos sus poderes, en este trabajo, material, porque él sabe, claro, que la bendición a Hashem, es lo que le da la bendición, y en el trabajo, hay que hacer, de una forma, más superficial, abodató, un trabajo como este, el trabajo por el sustento, en el transcurso, y en el transcurso, en los días de la, de Hol, los días cotidianos, de la semana, te salea, lo asistirá, lo va a ayudar, llegan, que también, a Shabbat, el Shabbat, ti chamer, que alajá, sea cuidado, como dice la ley, la alajá, vea, yudí, yujal, y el yudí, podrá, lishko, olvidarse, va Shabbat, en Shabbat, et kol abodató, et kol abodatá, todos sus trabajos, del sustento, damos vuelta a la hoja, de Iñanab, y sus cosas, sus asuntos, ulam, pero, im yashkía, si va a sumergirse, si va a invertir, et kol kuló, se va a meter todo de lleno, kol kuló, todo, todo, todo de cabeza, digamos, babodató, ayom yomit, en su trabajo cotidiano, para ganar el sustento, alajá, y entonces, gambá Shabbat, también en el Shabbat, y atriduotó, lo van a aturdir a él, a majashavot, los pensamientos, keitzad, como, yujal, podrá, le shaper, mejorar, et a ese, el negocio, shelo, de él, keitzad, como, yujal, podrá, le arviach, ganar, yoter, mas, mas, que, yujal, 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 etc, o sea, si uno, no frena, no para, y está todo el tiempo sumergido, cuando llega Shabbat, no puede frenar, porque los pensamientos, lo van a llevar a seguir pensando en eso, y Shabbat no va a ser, Shabbat, como debería ser, kaj, así, y kshen, se le dificultará, le va a ser kshen, difícil a la persona, alá, sobre él, lehinatek, desconectarse, bayabat, en Shabbat, meinianejajol, de los días, cotidianos, lajen, por elio, yeyeteamimtehasemelajah, seis días, se hará el trabajo, uajanah, esto, este pasuk, es la preparación, aneotah, adecuada, le, para la parte, como sigue el versículo, ubayomashvi, y elajenkodesh, y el día séptimo, será para ustedes sagrado, kaj, yu, koliemotashabuah, mein Shabbat, así, de esta forma, serán, kaj, yu, así serán, koliemotashabuah, todos los días de la semana, mein Shabbat, como un Shabbat, ubayshabatatzmah, y en Shabbat mismo, tiye, será, tosefet kedushah, un agregado de kedushah, de santidad, adyeinikret, hasta tal punto, adyeinikret, hasta que ella es llamada, Shabbat Shabbatón, el Shabbat de los Shabbat, así que bueno,